A orillas del río Bramón, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Aquí hay dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron, ella no mandó llamar Cariño de la alma mía Tú no te puedes casar Tú decías que me amabas Era cuestión de esperar No puedes hacerme eso ¿Quién pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!